Precisamente, le damos la bienvenida esta tarde al flamante presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta. Senador, bienvenido a los periodistas esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte Alejandro y Álvaro. Estoy atento, con mucho gusto de poder estar en contacto con usted. Estoy aquí en el Senado de la República preparándonos para mañana. Es un día importante, tanto para usted, porque se inaugura en un nuevo cargo, pero también para los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador, ¿qué es lo que se va a discutir mañana? ¿Qué es lo que van a ver mañana? Bueno, mañana formalmente inicia el periodo ordinario, digamos la primera sesión del periodo ordinario. Prevalece el informe del presidente de la República. Hay que recordar que la glosa del informe le corresponde a ambas cámaras. Hay que recordar también que la comparecencia de los secretarios es una tarea esencial. Hay que recordar también que este periodo tiene implícito el paquete económico. Yo venía siendo el presidente de la Comisión de Hacienda estos últimos cinco años. Y esta etapa, para el caso de los senadores, revisamos la ley de ingresos, revisamos la miscelánea fiscal, las leyes que tienen que ver con los hidrocarburos y otras disposiciones en materia tributaria. Los diputados aprueban el presupuesto de ingresos. Y obviamente las iniciativas que tienen un valor preferente para el Ejecutivo Federal, que en este caso es la minuta de la Guardia Nacional, que fue atendida, que fue discutida, que fue aprobada por la colegisladora. Las y los diputados han hecho su tarea. Y ahora nosotros estaremos en la posibilidad de analizarla. Hoy llegó la minuta y obviamente la estaremos analizando, la definiremos en el orden del día de la sesión de mañana. Es probable, senador Armenta, que, bueno, se aprueben comisiones, muy probable que ocurra esto esta misma semana. ¿Para qué sesión se podría programar efectivamente esta minuta enviada por el Senado? Y, pues, tendría que ser aprobada porque Morena y sus aliados, como ocurrió en la Cámara de Diputados, la van a aprobar seguramente o no. Le corresponde al Pleno, desde luego analizarla, en mi calidad de presidente de la mesa directiva, me corresponde a mí cuidar, según el artículo 61 de la Constitución General de la República, cuidar, preservar la inviolabilidad de los derechos legislativos de las y los senadores. ¿Cuáles son estos derechos? Cumplir con el proceso legislativo. Si yo digo lo que va a pasar en el Pleno, estoy violentando los derechos. Yo soy muy prudente, soy muy cuidadoso del léxico que utilizo, porque todo lo que hable podrá ser usado en mi contra, estimado Alejandro y Álvaro. Sobre todo que, como nada más lo estamos platicando entre nosotros, pues, alguien vaya a filtrar la nota, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo que tiene que ver con lo que pasó en diputados. Si ustedes revisan la ley orgánica de la Cámara de Diputados, para que una iniciativa se pase directamente a discusión al Pleno, en la Cámara de Diputados el reglamento establece por mayoría simple la dispensa y entonces se discute, es lo que pasó, mayoría simple. En el caso del Senado de la República, la ley orgánica y el reglamento, aquí lo tengo, artículo 108 del reglamento del Senado de la República, establece, te lo voy a leer, es importante para que se entienda, porque si no, las interpretaciones extra legislativas son parte de la mitología política con la que se narran historias de confrontación que no existen. Artículo 108. La moción de urgente resolución tiene por objeto poner un asunto a debate y, en su caso, a votación del Pleno sin pasar a comisiones para su dictamen previo. Fracción segunda. La moción de urgente resolución es resuelta por el voto aprobatorio de dos terceras partes de los senadores presentes. ¿Se entiende muy bien esto, Alex y Álvaro? El grupo parlamentario de Morena seguramente quisiera que se discutiera inmediatamente, se dispensara y se discutiera, como sucedió en Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Para que eso suceda, se necesitan dos terceras partes. No los tiene Morena ni con sus aliados del Perre, del Verde, del PES y del PETE. No los tiene. Por lo tanto, es un trabajo que le correspondería a la Junta de Coordinación Política donde están representados por los coordinadores los 128 senadoras y senadores. ¿Qué le toca a la presidencia de la mesa? Aplicar el reglamento. Es lo que me toca a mí. Y yo voy a ser escrupuloso en el cuidado al principio legislativo y a los procedimientos. Y obviamente, si las y los senadores, integrantes de la Junta de Coordinación Política, donde está el senador Ricardo Monreal como presidente, logran un acuerdo superior, nos notificarán a la mesa directiva. Y si no, tendremos que seguir el procedimiento. Quise puntualizarlo con ustedes, Alejandro Álvaro, porque si no sucede el procedimiento que se dio en la Cámara de Diputados, las interpretaciones van a ser en ese corrido de mitología, de que no se quiso dar urgente resolución, de que no se quiso dispensar la lectura en comisiones y que ya hay un agravio entre poderes públicos. Estamos claros, en la Cámara de Diputados, el reglamento solo con mayoría simple que tiene Morena se dispensa el pase a comisiones y pasa directo al pleno. Aquí no, se necesitan dos terceras partes. Claro, usted lo sabe, el ojo muy bien puesto en el Senado de la República en este momento, no solamente por la responsabilidad que tiene con el proyecto del presidente López Obrador, no solamente por la responsabilidad del grupo de Morena, del grupo parlamentario de Morena, que tiene con el proyecto del presidente López Obrador, sino porque, pues sí, el mismo coordinador, Ricardo Monreal, ha hablado de tiempos de tormenta. Él habla de tiempos de tormenta, dice Ricardo Monreal. ¿Usted ve tiempos de tormenta en el Senado? Soy un estudioso del derecho sin ser abogado, Álvaro y Alejandro. Tengo doctorado en Administración Pública y soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y todos los cargos que tengo son por elección popular. Nunca he sido designado presidente municipal por previsito, diputado local suplente por elección, diputado federal por elección, senador por millón y medio de votos de planos. Solo te lo pongo por antecedente porque sé lo que es la aplicación del derecho y el ejercicio de la democracia y sé lo que implica el ejercicio del marco normativo que nos da autoridad. Para ello, te voy a leer lo que dice el artículo 61 de la Constitución. El presidente de la mesa directiva velará por la inviolabilidad de las y los senadores en atención a las opiniones que expresen en el desempeño de su cargo. Está muy claro. Artículo 61 de la Constitución. Esa es la respuesta al comentario que me haces sobre la opinión que ejerce el senador Ricardo Monreal. Es su opinión. Bueno, no necesitaba honestamente leerme el artículo porque perfectamente lo podríamos haber platicado sin el articulado. La pregunta es porque si hay una tensión en el Senado y usted sabe que independientemente de que el articulado, que es maravilloso porque la audiencia también y uno mismo aprende y aprende a citar bien, pues si hay una tensión y una tensión hacia el Senado de la República, no por nada hoy el mismo presidente López Obrador hablaba sobre el tema. Él decía, fíjese, hoy, el día de hoy decía, les estoy planteando esto de la Guardia, se refería al Senado de la República, claro que no me voy a quedar callado. O sea, en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan en contra o vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema. Es decir, si es un tema muy político e incluso por salud de la República, pues vale la pena hablarlo. Pero respeto que me conteste otra vez con un artículo. No, no, no te voy a contestar con un artículo, te prometo, mi querido Álvaro y Alejandro. No, lo que quiero poner en la mesa es que mi actuar va a estar fundamentado en derecho. Eso es lo que yo quiero transmitirle a tu audiencia. Que no es un asunto que se fundamente en mis imaginaciones. No, no, no. Aquí hay un marco normativo que establece un sentido democrático, un sentido republicano, un sentido federalista. Y que cuando hablamos de autonomía de poderes, no nos referimos confrontación de poderes. La Constitución dice, el poder de Imana del pueblo se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y los tres poderes son autónomos, no solo el Legislativo. El Ejecutivo también es autónomo, el Judicial también es autónomo, y además hay entes públicos autónomos. En esa lógica coexistimos en un marco de Estado de Derecho y en esa lógica somos parte del federalismo. Así es que lo que hoy vemos, Alex y Álvaro, no es raro en el ámbito legislativo. Ha habido momentos en la historia de México mucho más complejos, mucho más delicados. Podemos citar en la historia de nuestra nación momentos de vida o de muerte en la Constitución de los poderes públicos. Lo que hoy vivimos, lo han vivido otros en el pasado y probablemente con mayor intensidad lo vivan quienes no sucedan en el futuro inmediato. Así es que es parte de la normalidad democrática de nuestro país. Y claro, este año, este año, Alejandro y Álvaro, es el año que en términos electorales se encuentra presente en el ambiente político. Como está adelantado, digamos, este ánimo preelectoral, es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores una caja de resonancia ante los ecos preelectorales. Y yo los veo de la manera más normal. A los 21 años fui presidente municipal por plebiscito. Imagínate, hoy tengo 53 años. ¿Cuántas cicatrices tengo en el cuerpo en materia de participación? Entonces, ¿por qué se refiere usted a mitologías? Cuando habla de mitologías, ¿a qué se refiere? Es una palabra que me encanta. No está la Constitución, ni ninguna ley. No, me refiero a que en los pasillos en los pasillos de las dependencias se cuentan historias. Ustedes lo saben. Y en el Senado. En los pasillos de los órganos del poder público se dicen muchas cosas. Y en el ejercicio del poder, la mitología tiene que ver con ese conjunto de imaginaciones que no necesariamente podrían estar sustentadas en la tarea de un órgano legislativo. Te voy a poner el ejemplo concreto. Si no te describo, si no les describo lo que dice el artículo 108, fracción primera y segunda, sobre lo que significa turnar a comisiones y turnar al pleno directamente y cómo está la ley orgánica en Cámara de Diputados que con una mayoría simple lo pueden hacer y en Cámara de Diputados no se puede hacer, ¿cuál sería la interpretación si mañana no hay acuerdo de los grupos parlamentarios para dispensar el trámite en comisiones? ¿Qué se pensaría en esa mitología? Que hay una conspiración para evitar que pase. A eso me refiero. Una cosa si es cierta, si me permites Alejandro, usted estuvo a punto de no ser presidente de la mesa directiva aunque fue electo por Morena porque los de la oposición votaron por su jefe Ricardo Monreal. Y esa no es una mitología. Esa de mí es mitología. Hombre, recibió 52 votos Monreal y usted estuvo a punto. Yo podría decirte que ganamos en unidad y que agradezco la generosidad de el senador José Narro, del senador Gabriel, del senador Eugenio Martínez, Eugenio Martínez, que son amigos que estuvieron hasta el final casi a las 12 de la noche defendiendo su voto a favor de la planilla porque solo hubo una planilla y eso es un gesto generoso que Ana Lilia y yo que fuimos electos por el grupo parlamentario agradecemos y luego es normal esta discusión, este ánimo que se da por este contexto que hablamos y bueno las senadoras y senadores de los otros grupos parlamentarios quisieron expresarse libremente en la boleta y lo hicieron. En todo caso ganamos la interna y le gané al señor coordinador con todo respeto lo siento mucho. Está bien. Oiga, va a haber seguramente oportunidad para platicar en, pues está estrenando usted, va a tener muchos temas, va a haber muchos temas más adelante, pero permítame preguntarle una última cosa que no tiene que ver con el Senado necesariamente, aunque sí, pero no con su cargo. Hoy o ayer lo destapó el diputado Fernández Noroña para Puebla. ¿No le hace ojitos Puebla? Es que a lo mejor no te sabes toda la historia, Alex. A ver. Sí sabes toda la historia de Noroña. Más o menos. Bueno, sé del pleitazo que traen con Barbosa, ¿eh? Y con su primo. Ese sí me lo sé. Yo no traigo pleito con nadie. Yo soy un hombre de paz. Para que haya pleito tiene que haber dos. Yo no estoy... El otro sí está bien peleonero, ¿eh? Y es un tema que con mi amigo diputado me vio llegar al pleno y él había ido una semana antes a Puebla y destapó a un compañero diputado, él. Y entonces... A su primo. Me llamó y le dije, claro, voy a tu entrevista que tenía por Zoom y le dije, bueno, pero equilibra las cosas porque te estás volviendo tendencioso y ya fue cuando expresó todo eso. Es un tema de camadería fascistaria que... Mira, yo como senador entiendo la dualidad dualidad legislativa que tengo. ¿Cuál es esa dualidad? Primero soy presidente de la mesa directiva y mi conducta debe de ser pulcra, apegada a derecho, ajena a intereses partidarios en el ejercicio de mi tarea en el pleno, equilibrar mayorías y minorías, conducirme con una actitud republicana que lo tengo muy claro y segundo no dejo de ser como no deja de ser los vicepresidentes de la mesa que son del PAN, del PRI, del PRD, los secretarios del Movimiento Ciudadano, no dejan de ser miembros de un grupo parlamentario. Sin dejar de ser de un grupo parlamentario como presidente de la mesa debo de ser cuidadoso. Las opiniones que dé deben de estar fundamentadas, y deben de ser cuidadosas. Hay un principio que a mí me gusta mucho y estudié desde que fui presidente a los 21 años, el sentido de la eubolia, el sentido de la eubolia, saber decir lo correcto en el momento indicado. Correcto. Una última cosa de aquí, platicando, finalmente usted tiene esa trayectoria, fue presidente municipal, fue presidente del PRI, fue secretario de Desarrollo Social de Mario Marín cuando era gobernador de Puebla. ¿Lo ha ido a visitar al penal de Acapulco? No, mi tarea es estar concentrado en el trabajo legislativo. Yo debo decirte que nací políticamente un 9 de agosto de 1992, 92, plebiscitariamente y ahí empezó mi vida pública. Conozco como ustedes seguramente el desempeño de cinco presidentes de la República, de seis gobernadores del Estado y conozco el desempeño de 11 ayuntamientos en el Estado de Puebla, incluyendo el mío que fue del 93-96. Pero Mario, Mario sigue siendo su amigo. En ese sentido. ¿Sigue siendo su amigo Mario Marín? Yo tengo relaciones públicas, relaciones políticas y en ese sentido mis relaciones públicas y políticas son totalmente apegadas a la ley. Milito en Morena desde el 2017, llevo cinco años en Morena y he honrado en cada responsabilidad de mi trabajo. Ahí hay exceso de eubolia, ¿eh? Es que también hay exceso de rudeza de parte de ustedes. Y un día nos vamos a ir a jugar tenis de mesa. Un día nos vamos a ir a jugar tenis de mesa. Vaya, no, con Álvaro. Mejor nos tomamos un café porque yo no sé jugar tenis de mesa. Ya les explicaré a qué se parece el tenis de mesa a las actividades políticas. A ver. No, no, es cuando nos comemos el cafecito. Órale, va. Ya está. Pues que le... A ver, perdón, señor. No, no, no. Digo, muchas gracias como presidente de la mesa directiva del Senado. Sí que mañana inicia la primera sesión plenaria, pues el inicio del periodo ordinario de sesiones. Muchísimas gracias senador Alejandro Armenta y este espacio está a sus órdenes también para platicar de lo institucional, de lo político, como no. Muchas gracias. Gracias a ustedes Alejandro, Álvaro, gracias a este gran programa de los periodistas. Qué gusto estar con ustedes. Cuando ustedes me digan, yo encantado de poder charlar con ustedes y con su audiencia. Ya está. Muchísimas gracias senador. Presidente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.